Ahora sí, seguimos con el barrio en Palme, otra vez amiga. Ahora sí, ni le iba a Damián, la promesa del Valle de Iramarca. ¡Vamos! Jenny le iba, la patroncita del carnaval. Ahí está. Y nos vamos a Pumacancha. Para los populares pumas, claro que sí. ¡Vamos! ¡As! 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 ¡Vamos con el tema! ¿Qué cosa te crees tú al engañarme? ¡Vamos! A pedido del público de Juventud en Palme, Pachascucho. Porque tu público te reclama, Araceli. ¡Vamos! Nuevamente en el escenario, pero esta vez recargada con grandes temas musicales. Sí o no, la promesa del Valle de Iramarca. ¡Araceli le iba! ¡Eso, maestros! ¡Vamos con el tema! ¿Qué cosa te crees tú al engañarme? ¡Váyanse! ¡Una vueltecita, mis maestros de la orquesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Están oxidados! Están como parados, como postes, creo. ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vamos, Edgar Marcos, camarina! ¡Una vueltecita, mis maestros de la orquesta! ¡Qué bonito ahí está la orquesta! ¡Para el... ¡Se animaron! ¡Se animaron! ¡Se animaron! ¡Vamos, Rosita! ¡Rosita del centro! ¡Vamos! ¡Una vueltecita, Rosita del centro! ¡Ay, ay, ay! ¡Con estilo y elegancia, claro que sí! ¡Vamos, maestros de la orquesta! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Cántalo, cántalo, Araceli! ¡Qué cosa te crees tú al engañarme con tu poquita de caramelo en este arrastrado carnaval! ¡Lo cantamos! ¡Qué cosa te crees tú al engañarme con tu poquita de caramelo en este arrastrado carnaval! ¡Cómo dice! ¡Oiga, amigos, tus cervezas! ¡Acompáñenme en mi color! ¡En este arrastrado carnaval! ¡Oiga, tu guía, tus chingas! ¡En este arrastrado carnaval ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, guía! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias por la confianza! ¡Gracias a los maestros de la orquesta! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos los que están conectados en esta linda transmisión! ¡Gracias! Y es el Barrio Juventud en Palme, fundado en el año de 1994! ¡Cómo dice! ¡Vamos! ¡Qué cosa te crees tú al engañarme con tu poquita de caramelo en este arrastrado carnaval! ¡Cómo dice! ¡Qué cosa te crees tú al engañarme con tu poquita de caramelo en este arrastrado carnaval! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Pare los popular rocos! ¡Cómo suena ese carinete con sentimiento! ¡Y así te canta! Ahora sí le iba a dar la promesa del valle de Llanamarca con humildad, cariño y respeto ¡Vamos! ¡Unito más! ¡Unito más! Mis ojos lloran, mi corazón sufre por ti Es la razón porque estoy tomando yo por ti Mis amigos me dicen ya no tomes más ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Juventud, barrio, palme! ¡Qué lindo bailamos! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Al estilo del barrio Juventud en Palme Pachascucho! ¡Vamos, Robert Zambrano Aquino y esposa Norma Tixe y su engreído Marco Antonio! ¡Ahí está! ¡Y seguimos, seguimos con más carnavales! ¡Vamos!